eco arroba ecomedios punto com ¿Estás en la búsqueda de llevar a tu organización a un estadio saludable y competitivo? ¿Estás en la búsqueda de liderar el cambio? ¿Buscas informarte sobre las novedades y tendencias del ecosistema laboral? Te invitamos a sumarte a el Observatorio del Trabajo El Programa Radial de Investigación Social del Trabajo Del empleo pionero en su temática En su décima temporada consecutiva en el aire Les proponemos un año más de encuentros a fondos con contenidos objetivos y de calidad Con la participación de especialistas en materia de capital humano Innovación, emprendedurismo y relaciones del trabajo Con dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo Miembro del Consejo Asesor Internacional y Embajador en Argentina de DSH Organización Internacional de Directivos de Capital Humano Bienvenidos, aquí comienza la décima temporada de El Observatorio del Trabajo Ahorren tus compras con las tarjetas del Ciudad Todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados Coto Y todos los martes en supermercados Día Con un tope de reintegro de mil pesos por transacción Pedí tu tarjeta online y empeza a disfrutar hoy Banco Ciudad, te quiere ver crecer Promocionalidad para la República Argentina desde el 1 del 9 del 2019 hasta el 31 del 12 del 2019 Con tarjetas de crédito para más información Consulta en bancosciudad.com.ar Conforme a res 915 Para 2017 TNA Y efectivo incluido 0% fijo el producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo Si de última generación y de atracción de talentos se trata Uno de los indiscutidos referentes de capital humano en nuestro país es Sardi Consultora Que desde hace más de 40 años viene asistiendo a las demandas de las organizaciones empresariales Para el logro de los mejores talentos Brindando también a ellos la mejor organización para potenciar simultáneamente Sus desarrollos personales, profesionales y los resultados empresariales SardiConsultora.com.ar Ha venido desarrollando e innovando productos en consonancia con la cuarta revolución industrial En temas atinentes a búsquedas y atracción de talentos Desarrollo gerencial Enjallement Evaluación 360 Matriz de talentos Potencial de desarrollo Retención Evaluación de desempeño Y últimamente se ha agregado otra herramienta disruptiva Traída del exterior Denominada teatro corporativo ¿Quieres saber de qué se trata? De nada más y nada menos que las artes escénicas Irrumpiendo en el mundo corporativo Para resolver problemáticas todavía irresueltas Como ser abordajes sobre acoso laboral Diversidad de género Liderazgo Comunicación Inclusión LGBTI Atención al cliente Seguridad y medio ambiente Ética y compliance Etcétera, etcétera Siempre desde una óptica totalmente novedosa y definitoria De agregado de valor a las personas en el mundo corporativo Esta avanzada organización especializada en capital humano Te ayuda a identificar la problemática A abordarla y a generar con una nueva actitud una solución incontrastable A través de esta metodología de última generación Sardiconsultora.com.ar Con más de 40 años de experiencia en el mercado argentino Asistiendo a las organizaciones empresariales y a los profesionales de Argentina y el mundo Potenciando los mejores talentos y sus resultados Tanto de capital humano como de las empresas Es sinónimo de excelencia profesional La red de Mercosur ABC Responsabilidad social e innovación en un medio digital del Mercosur Una red de activa participación y constante crecimiento Surgió de una experiencia nacida hace 15 años en el ámbito del Mercosur Desde sus inicios, el sitio web Mercosur ABC Trabajó sobre el eje de la relación universidad-empresa-gobierno Como una rueda de desarrollo virtuoso Logrando una publicación innovadora Nuestro newsletter quincenal pone hoy a disposición De un público fidelizado de 50.000 suscriptos Información vital para la toma de decisiones de negocio En base a una visión completa del escenario de integración Hemos trabajado en estos años Para lograr una publicación de información y análisis académicos Que se transformó en una ágil herramienta para empresarios Funcionarios y público en general Con una mirada abarcativa de oportunidades y amenazas En un escenario regional y mundial cambiante Para quienes buscan trabajo o buscan sus talentos para cumplir los objetivos de las organizaciones Ingresa a Yubl Argentina Hola, ¿cómo les va? Hoy estamos cerrando la décima temporada consecutiva De este observatorio del trabajo De este programa de investigación social y noticias de temas laborales Que iniciamos carrera allí en junio del año 2010 Y hoy estamos, hoy 28 de noviembre del año 2019 Estamos culminando nuestra décima temporada Y para eso tenemos una propuesta central y elemental Que seguramente a ustedes les va a gustar Que son los programas que hacemos mes a mes Con la carrera que forman los relacionistas del trabajo De nuestra Universidad de Buenos Aires Estamos hablando nada más y nada menos que De la carrera de relaciones de trabajo de la UBA Que está dentro de la Facultad de Ciencias Sociales Y hoy nos visita un investigador Profesor de la carrera Y además lleva adelante Las cátedras de Psicología del Trabajo Tiene una amplia trayectoria en el mundo del capital humano Gestionando esos talentos, esas personas Y tiene una especialización fundamentalmente de su trayectoria En investigar, en dar clases Y también en seleccionar personal Estamos hablando nada más y nada menos Que del profesor Ernesto M. Aguirre Profesor, muchas gracias por estar en el Observatorio del Trabajo Un gusto Y por traer esta propuesta Acércate Exactamente Cerca del micrófono Para que la voz Esa voz de la UBA Se escuche bien fuerte También vamos a tener como cada programa Las reflexiones para innovar Con la voz de la sabiduría Como hoy lo tituló Uno de los grandes docentes de la carrera de relaciones de trabajo Director del Segred Del profesor Ricardo María Piñero Prince Licenciado Vicente Españolo Vicente, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, justamente mi sabiduría es que no sé dónde estoy Pero bueno, hoy vamos a hablar del tema De la, digamos, relacionado con la humanidad y la integración Ah, bueno, un tema interesante para reflexionar También tenemos con nosotros la presencia de uno de los líderes Quizás con mayor experiencia y trayectoria Que tiene la dirigencia política y social de la Argentina El presidente de la Asociación Argentina Amigos de la Fundación Conrad Adenauer, Roberto Caldo Roberto, gracias por estar con nosotros en el observatorio Y acompañarnos en este cierre de temporada Muchas gracias a ustedes y felicitaciones por este hermoso programa Y a todos los oyentes y videntes que nos están viendo y escuchando A todos ellos también, muchas gracias Este año la asociación cumple 30 años Justo ahora, ¿no? En el mes de noviembre Exactamente, el día 25 de noviembre La Asociación Argentina Amigos de la Fundación Adenauer Cumplió 30 años de vida Y también tenemos otra noticia Que la asociación ha sido declarada Sus actividades de interés cultural Por la Honorable Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ¿Es así? Es así, el día 6 de noviembre La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires Aprobó un proyecto de la diputada Carolina Estevarena Para declarar de interés cultural Las actividades de la Asociación de Amigos de la Fundación Adenauer Bueno, luego nos vas a contar Sobre las actividades que hicieron este año Y las que se tienen pensadas para hacer el año entrante ¿Te parece bien? Sí, cómo no, con mucho gusto Y también vamos a tener una comunicación Con el Estado de Israel Con la Universidad de Tej Nyon Con el doctor Santiago Ini Y que tiene una novedad importante Que Israel va a desarrollar en la Argentina Y la quiere comunicar a través de nuestro Observatorio del Trabajo Así que nos vamos ahora mismo A escuchar la voz de la sabiduría ¿De quién? De Vicente Españulo La mirada, la escucha y la toma de decisión Que busca brindarles a los agentes de cambio Ideas para innovar Con el licenciado Vicente Españulo Vicente, ¿tenemos grajea para hoy? Sí Este 28 de noviembre de 2019 Buenas noches, estimados escuchadores Que se esfuerzan, como siempre Por informarse para comprender El estratégico ecosistema del trabajo Muchas gracias por seguir acompañándonos En este décimo año Construyendo este vínculo de escucha Como siempre iniciamos ese famoso viaje a pasados Que por la vigencia de sus innovaciones O hechos en el presente Hoy ameritan ser evocados El 30 de noviembre de 1694 Como nosotros ponemos mucho interés en la mirada El 30 de noviembre de 1694 Muere Marcelo Malpilli Científico italiano Fue uno de los primeros en utilizar El micro Disculpen, me estoy mal de la garganta Microscopio Para observar los tejidos Que le permitió descubrir Las nuevas formaciones histológicas Y el 30, fíjense ustedes Este Malpilli descubrió Digamos, utilizó el microscopio para los tejidos Para ver en chiquitito Y el 30 de noviembre de 1761 Fallece el óptico John Dolan Que construyó un telescopio Digamos, un telescopio Con refracción sin aberración cromática La aberración cromática Es que Por la imposibilidad de un lente Permite unificar todos los colores En un solo punto de convergencia Así que tenemos la mirada en chiquito Y la mirada en grande Ya no voy a decir más Que no somos ludistas Porque ya creo que ha quedado aclarado Lo que sí consideramos Incorporar a la gente El concepto de innovación social Estratégica Para su Para su desarrollo La innovación científica y técnica Por gravices más necesidades Ha creado deseos inimaginables Para la humanidad Ha crecido Y lo sigue haciendo exponencialmente Pero si no Seguimos diciendo Que si no está contenida Y soportada Por la innovación social Se autodescalifica Por ello sugerimos Nuestros ejes De la mirada y la escucha Que además de ver y oír En el siglo XXI Debemos desarrollar Para acceder a un estadio superior Que para poder comprender Lo que se mire y se escuche Yo me voy a referir Al doctor Voy a utilizar Al experto en innovación El doctor Chris Meniev Que ha venido al programa Y él tiene una frase Que es muy interesante El doctor Meniev dice Nuestro peor error Dice Meniev Como seres humanos Es darle cada vez más poder A la tecnología Cuando aún no hemos llegado A descubrir Nuestro verdadero potencial Como seres humanos Como seres humanos Y esto tiene que ver Por ejemplo Nosotros hemos estado El viernes 22 de noviembre En el IAE Que la DCH Argentina Con un Creó para un grupo De directores de recursos humanos Creó una acción De división Un evento Un general De división Generacional E integración social Y ahí se debatieron Los diferentes modos De la misma manera Que por ejemplo El tema de la integración social Empieza a tener importancia Fíjense ustedes Que siempre hubo Discapacitados Pero digamos Se le empezó A dar importancia A partir de Por ejemplo En la ciudad de Buenos Aires En la constitución Del 96 O en la ley O en el 81 Por la ley nacional 22.431 Que para el empleo Propone Números Por un porcentaje Para personas Con discapacidades Yo quiero Ahí se trató Algunos temas Pero quiero evocar Un tema Que en el año 84 Estando en Siderca Se creó Detectamos Que había personas Que tenían hijos Con necesidades especiales Y no entraban En los programas De beneficios Que tenía la empresa Para esos chicos Entonces en aquel momento Entonces en aquel momento El CEO Que era Javier Tizado Dispuso Que creáramos La colonia De chicos Con necesidades especiales Asimismo Dar Integrar Y fortalecer El centro De estimulación De estimulación temprana Y que se le ayudó Sacarlo De la misión Única Exclusiva De educación Para incorporar En conjunto Con el hospital De Campana Y en el 98 Y en el 98 Cuando se privatizó Somisa En el 2000 Hicimos un También para Una colonia De chicos Con necesidades especiales Y además Hicimos un programa De integración Laboral Que entraron 38 personas Con discapacidad Y fue un proceso Muy interesante Porque los jefes De operación De línea Entrevistaban A los discapacitados Bueno Ya acá estuvo Favaro Que fue Gerente Ahora el gerente De beneficios De Siderar De Campana Y le preguntamos En el programa El año pasado Que pasaba De ese programa Que en su momento Tuvo el primer premio De la Cámara Empresaria Norteamericana Aucham Aucham Y me dijo Vicente Falló solamente uno ¿Por qué? Porque había fallecido Fue tan complejo El integrarlos Porque Siderar De San Nicolás Tiene un sistema De transporte Porque todo el personal Hasta viene de 80 kilómetros Y hubo que enseñarles Cómo viajar Y bueno Con alegría Digamos Piensen ustedes Desde el año 2000 Tomarlos En una empresa De la característica World Class Como se dice A nivel internacional De primera clase Esos chicos Entraron Bueno En aquel momento Eran chicos Y ahora son mujeres Y ahora son mujeres Y todavía Siguen trabajando Muy buen aporte Vicente Qué linda experiencia Para contar Un caso realmente De integración De integración Y vamos a ir al Estado Y vamos a ir al Estado De Israel Hola En este último programa Con respecto Y es un poco Y es un poco de tener La experiencia De estar estudiando En las mismas aulas Donde estudiaron La gente Que llevó a cabo Inventos como el Waze Que llevó a cabo Inventos como Masor O como Otras cosas Que son famosas En el mundo Ok Que traen Grandes rentabilidades Y que también Trae Muchos puestos De trabajo ¿No? Ese tipo De Industrias Obviamente El emprendimiento Y la innovación Es una Una de las grandes Ventajas Es crear Crear Una economía Dinámica Y obviamente Que tiene Un efecto Social Muy grande Porque En el momento Que se la economía Se crea una economía Innovadora Se crea una fuente De trabajo Automáticamente Santiago ¿En qué consistiría Este programa? ¿Cómo podrían hacer Aquellas Jóvenes O líderes Que quieran aplicar Esas universidades? Hoy Hoy estamos Cerrando el año En el observatorio Y tenemos Con nosotros Un gran docente Investigador También De la Universidad De Buenos Aires De nuestra UBA De la carrera De Relaciones Del Trabajo ¿Cómo Se aplicarían Para estos programas? ¿Se podrían hacer Convenios Entre instituciones? ¿Directamente Se tendrían Que aplicar Los profesionales? ¿A qué Grupo Va dirigido? Mira En primer lugar El tema De convenios Entre instituciones Es el primer paso Es el paso Más La parte Más accesible Obviamente Que cursos Como también Seguridad Cyber Son cursos Que están Más destinados A compañías Pero Pero el curso De emprendimiento Y innovación Son más Destinados A universidades O institutos Académicos Ok ¿Y esto sería Online o presencial? Mira Se puede llegar A ser online Pero personalmente Pienso que la experiencia De poder participar En el curso En el lugar Tiene un valor Muy alto Porque Te da la oportunidad De estar Y hablar con la gente Y sentir el lugar Yo pienso que Eso es algo Que una conversación Por video O web Feminine No se lo puede dar Ok ¿Alguno quiere hacer Una pregunta Al profesor Santiago Ini? Bueno Santiago Te agradecemos Esta comunicación Si querés Darle un mensaje Final A los oyentes Del observatorio Del trabajo Te lo vamos a agradecer Te agradecemos Tu tiempo Tu disponibilidad También le mandamos Muchos saludos A Barak Gafni Y a todo El grupo De profesionales Que Que sé Que trabajan En conjunto Haciendo cosas Y a la gente Del Israel Institute of Technology De Tech Neon Y agradecemos Que piensen En nuestro país Que piensen En nuestra Suramérica Bueno Te agradezco Saludos Y yo también Quisiera aprovechar La oportunidad En primer Lata Agradecer Al embajador Saliente De Argentina En Israel En Israel El doctor Mariano Por todos Los esfuerzos Que hizo En los últimos Años Por fortalecer Las relaciones Entre los dos Países Y Desearle Mucha suerte A la embajadora De Israel En Argentina Galito Onel Que también Está continuando Los esfuerzos Para fortalecer Esa conexión Que llevaron a cabo Un montón De cooperación Entre los dos Países Y que espero Que se fortalezan Cada día más Gracias Dejo saludos A la familia Y amigos Que seguramente Están escuchando El programa Gracias Santiago Ini Por esta comunicación La verdad Valoramos mucho Todo el trabajo Que ha hecho El doctor Causino Que ha estado En nuestro Observatorio Del trabajo También Y que en mi Visita El año anterior Al Estado De Israel Me dio una recepción Él junto a Bárbara Su señora Me invitó A varios eventos Me presentó Mucha gente Y la verdad Que vimos Todo lo Lo que llevó Adelante Así que También le deseamos A la nueva embajadora El mejor de los éxitos Y aquí estamos A tu disposición Para comunicar Todo lo que haya Que comunicar Para seguir Haciendo crecer Nuestras economías Y nuestras relaciones Para mantener Este estado De encuentro Muchísimas gracias Y darles Algunas acciones Que estuvimos En Startup Olé Que pudimos hacer Que este medio Participara De este evento Como ustedes saben Las Startup Son ponerle Tecnología A los problemas Tener un procedimiento Y transformar Y transformar Esos proyectos Esos proyectos En empresas Así que Pudimos ver Grandes proyectos Para el agro Para la salud Temas Predictivos Como la computación Cuántica Para Para el sector Financiero La verdad Ganó Ganó Un proyecto De ciberseguridad Que hoy La ciberseguridad Es uno De los temas Centrales También estuvimos Presente Argentina Oro y Plata Que se realizó El 26 y 27 De noviembre Aquí en Buenos Aires Organizado por La revista Panorama Minero Pueden ingresar A www.argentinaoroyplata.com.ar Y ahí pueden ver Sobre los resultados Y las ponencias Que hubo Sobre uno De los temas Centrales Para generar También El desarrollo De cualquier país Que es la minería También tuvimos La posibilidad Vicente De estar En el South Summit De relaciones laborales ¿No? Vos estuviste En el inicio Y yo lo continué Contanos Que pudiste ver Ahí En tu parte Bueno Lo interesante Digamos Que los que Estaban ahí Exponiendo Eran de Primerísimo nivel Y lo interesante Digamos Comparado Con los eventos De relaciones laborales Que iba Cuando era Más jovencito Y tenía menos canas Es la nueva La nueva mirada Que tienen Las relaciones laborales Sí Me llamó la atención Mucho Los objetivos Y la mirada De empoderar A los trabajadores En forma directa En incentivarlos A generar Plan de desarrollo De carrera Desde Las mismas personas Trabajar En conjunto Con los sindicatos Sabemos que En Argentina Las relaciones laborales Se establecieron En un nuevo paradigma Para la sociedad Argentina Durante El primer gobierno De Juan Domingo Perón Y a partir Y a partir de ahí Hubo Un emparentamiento Con el sector Sindical Porque crece La ley Bueno De asociaciones Sindicales Y un montón De acciones Que se dan En adelante Las convenciones Colectivas En Argentina Ronda en el 83% De la estructura Laboral Es muy importante Mantener esta relación Así que También Se expusieron casos Como el de Ternium Siderar Que estuvo ahí Un gran colega Tuyo Sí Gran amigo Excelente Especialista Con la riqueza De pertenecer A una empresa estatal Y trabajaba El doctor Alberto Muscolino Que Todavía hoy Que se La privatización Se hizo en el año 92 Y todavía Sigue siendo Gerente De relaciones Industriales De la cual Es muy difícil Tanto tiempo En una empresa Que se sirvió Tantos cambios Productos Del punto de vista De lo estatal A lo privado Y del punto de vista Tecnológico De pasar Ser de una empresa Realmente Con muchas dificultades Organizacionales Productivas Rentabilidad A introducir A tecnología De altísimo nivel Y negociar Todos esos cambios Que significó Para los trabajadores El doctor Muscolino Sigue firme Con su paciencia Y tranquilidad Demostrando El trabajo Del diálogo La conversación Y además Una excelente persona Eso lo Lo marcó Luego después Donde dijo Que el tiempo En las relaciones Ser claros Y realmente Ser y parecer Es lo que dijo Que era la política De la compañía También estuvo También estuvo La gente De Danone Que contó La experiencia De Danone Internacional Que tienen un área De diálogo Social Dentro de la compañía Y tienen protocolos Así como tienen La OIT Para dentro De su propia organización También estuvo Una joven Que le tocaba Liderar Con el sindicato De choferes De camiones Que la verdad Que contó Algunas experiencias Interesantes Y lo central Es para crear Relaciones sanas Es generar vínculos Generar diálogo Así que bueno Con esta última novedad Damos por culminado Esta sección De noticias Y les decimos Que este programa Del día de hoy Se lo vamos a dedicar A un gran amigo A una persona Que nos ayudó mucho Al observatorio Del trabajo Alfredo Rodríguez Propietario Del Brillante Bar En España Que pueden ingresar BarElBrillante.es Y CafésLutiers.es A quien le queremos Dedicar Este programa De fin De temporada Así que nos vamos A la tanda de radio Y después Vamos a hablar Un poco Con Roberto Caldo Para que nos cuente Sobre Que tiene pensada La asociación De amigos Para el 2020 Y nos vamos A la entrevista Del día Con la carrera De relaciones laborales Pero a Roberto Le pedimos Que no hablen alemán Por el bien Por el bien De los oyentes Vamos Será muy difícil Vamos La radio Somos Tu voz Vamos Conecto Siempre La verdad Y la mejor Información Ay Pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No Pero seguro ¿Qué problema? Eh bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno vos ahora Te tenés que ir Si pero yo quiero Hablar de esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecometis Podés escucharnos En vivo Informarte con las últimas noticias Y entrevistas En audio y video Búscala Y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo En ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 El Observatorio del Trabajo Embajada Y bajada DCH Organización Internacional De Directivos de Capital Humano Capítulo Argentina Te presenta La Entrevista del Día Bueno, gracias a Billete de Ida Que nos cedió Su tema musical A cielo abierto Una temporada más En la segunda temporada Que ya lo tenemos Y antes de iniciar La entrevista del día En primer lugar Ustedes saben que Roberto y la Comisión Directiva Tuvo el honor De designarme Como miembro De la Comisión Como Secretario De Prensa Y Comunicación Y me pareció Muy oportuno Ya que tenemos Un tema Como ustedes Lo saben Que lo hemos comunicado Más de una oportunidad Pero queríamos Que lo venga a contar A voz propia Él Roberto 30 años De la asociación Amigos de la Fundación Adenauer Generando consensos ¿No? Así es Es bueno recordar Que aquel 25 De noviembre De 1989 Cuando el entonces Representante De la Fundación Adenauer Convocó A 300 dirigentes De distintos sectores Entre ellos El gobernador De ese momento De la provincia De Buenos Aires Antonio Cafiero Todos los que estábamos Ahí Compartíamos Los principios Y valores De la Fundación Adenauer Que no son Otros Que los principios Y valores Del humanismo cristiano Y a partir de allí A través de foros De encuentros Para amigos Donde invitamos A distintas Personalidades Nacionales Y extranjeras Para que pudieran Expresar sus ideas Sus proyectos Y sus propuestas Y en esa historia Estamos todavía Hoy A 30 años A 30 años De aquel 25 De noviembre ¿Y qué actividades Hicieron este año? Por ejemplo Contale Yo las viví Pero contale A la Bueno Este año Fueron Ocho fueron Encuentros para amigos Simplemente cuento Los tres últimos Que fueron dos periodistas Importantes Uno Mariano Barrios De la Nación El otro fue Franco Fratelli De la Televisión Pública Y últimamente Un joven Dirigente Que asume Como diputado De la ciudad Por consenso federal Que su nombre es Eugenio Casieles Casieles Y a partir Del año próximo Lo primero que Vamos a hacer Es recibir De la legislatura De la ciudad De Buenos Aires Esta distinción De declarar De interés cultural A las actividades De la Asociación de amigos Y además Seguiremos a través De estos foros De encuentros Para amigos Como venimos Haciendo De hace 30 años Ocho por mes Con el aporte Y el apoyo De la fundación Adenauer Que vengan Distintos dirigentes Y Creo Que es muy importante Que hoy tenemos Un nuevo presidente De la Argentina Que este Que es Alberto Fernández Que además estuvo Siendo expositor En la asociación De amigos Él pueda convocar A todos los argentinos Para hacer Un gran Acuerdo nacional Para poder sacar Al país De la difícil situación Que está Si varios estuvieron El primero Que fue A la asociación De amigos Hace 30 años Justo en noviembre De aquel Año 1989 Fue Gustavo Vélez ¿No? Exactamente Fue Gustavo Vélez Que era secretario De la presidencia Este Muy jovencito Fue el primero Que Y después Que tuvieron varios Daniel Arroyo Daniel Arroyo Jorge Aruelio Jorge Aruelio Solá Presidente Dualde Dualde Economistas como La Baña Piñanelli Bueno En general Distintas personalidades Embajadores de Alemania De Chile De Uruguay Diputados del Parlamento Europeo Y bueno Yo creo que Además de agradecerle A Fran Priess Y a Ola Jacob Y a todos los Querés agradecerle A alguien en especial A la diputada Estevarena Por ejemplo Sí Indudablemente Carolina Estevarena Es la que Ha presentado el proyecto Y le agradecemos Porque además Ella está Permanentemente Viniendo A escuchar A los Expositores En la asociación De amigos Simplemente Quería decirle Dos cositas Que Yo admiro A dos Dos países Del mundo Primero Alemania Porque A pesar de que No tengo que ver Nada que ver Con los alemanes Porque Creo que Alemania Tuvo problemas Muy serios De tres guerras En 70 años Más en nazismo Y a través De un líder Tan importante Como Adenauer Se construyeron Su país Y hoy es una potencia Mundial Y en segundo lugar A Japón Que después de la bomba atómica Hay un pequeño país Que su Su clima Cada vez está peor Pero Ellos han sido Personas Que fueron capaces De perfeccionar Todo lo Lo que está puesto Por ejemplo La relojería Los automóviles Y también Han Creado A través de una Cosa Multi Eh Han creado Un servicio De salud Muy importante Que se llama La discapacultura japonesa Que hace 30 años Que en Argentina Hay una escuela Ah mira De capacitación Para terapeutas Se llama Ciaso Argentina Y que De todas maneras Y que de todas maneras Prepara a la gente Para ayudar a que los argentinos Podamos vivir mejor No solo como yo Que tengo muchos años De joven Sino también Para los jóvenes Que juegan Al tenis Al golf O al rugby Gracias Gracias Roberto Caldo Presidente De la asociación Argentina Amigos De la fundación Adenauer Y aprovechamos Esta introducción Y este Pimponeo De diálogo Desde esta institución Para introducirnos En el tema Del día de hoy En este programa Especial Que hacemos A la carrera De relaciones De trabajo De nuestra Universidad De Buenos Aires La UBA Donde se forman Los relacionistas Laborales Pero también Hay todo un mundo Dentro de esta organización Hay Un centro de estudios De relaciones Del trabajo Liderado por el profesor Ricardo María Piñeiro Prince Y hoy tenemos El honor de tener A uno de los investigadores De este centro De estudios Profesor De esta universidad Y con mucha Trayectoria En el mundo De los recursos Humanos Que es nada más Y nada menos Que el profesor Ernesto M. Aguirre Profesor Gracias por estar Con nosotros Nuevamente Muchas gracias Por invitarme Hoy tiene una propuesta Interesante Porque estamos hablando De Se habla mucho De que Los jóvenes Tienen problemas Para ingresar Al mercado Del trabajo Que tienen Problemas Para definir Su proyecto De vida Su proyecto De carrera Y usted Ha estado preparado Entre una De las investigaciones Que viene Que viene Preparando Una investigación Que apunta Y se enfoca Específicamente En los jóvenes Que están En la escuela Que van a ir Al mundo Del trabajo No que van A definir Su proyecto Nada más De carrera Profesional Si no ¿Cómo Recrean Eso? A ver ¿Puede Contarnos? Sí En realidad Nosotros partimos De un proyecto De investigación Sobre La elección Ocupacional La elección De un futuro Laboral Y eso Nos llevó A proponer Un proyecto De extensión Universitaria Para preparar A chicos Que están Por salir Del secundario A La transición Al mundo Del trabajo Y de los estudios Superiores Ok Nosotros preferimos Considerar esto La transición Al mundo Del trabajo El problema No es ¿Qué voy a estudiar? El problema Es ¿Quién voy a ser? Claro La pregunta Es diferente La pregunta Es diferente Y lo que hace falta También es diferente Quisiera empezar Por el principio Por favor Tuvimos Años atrás Un proyecto De investigación Sobre La elección Ocupacional ¿Qué es lo que hace Que alguien Elija Una carrera En forma satisfactoria? Satisfactoria Quiere decir Que él Esté contento Él esté satisfecho Con lo que eligió Y además Que lo pueda Desempeñar bien A nadie le gusta Hacer una cosa Que no hace bien Si jugamos Mal al tenis Dejamos el tenis ¿Cierto? La satisfacción Va para los dos lados O sea Primer elemento Incentivar La satisfacción Una investigación Nos llevó A esa idea ¿Qué es lo que hace Que una persona Haga una elección Ocupacional Satisfactoria? Que Conozca El mundo Del trabajo Pero Desde adentro No desde afuera Es decir Que conozca El mundo Del trabajo A través de su propia Experiencia O sea ¿Qué es una buena elección? Una buena elección Es la que reproduce La elección De algo Que ya se hizo Esto Puede parecer raro Pero como Un chico De 18 años Tiene experiencias Laborales Sí No son experiencias Laborales Pero son experiencias De vida Que sirven Para la formación De Para prepararse Para actividades Puede haber vendido Cosas Puede haber Trabajado Con madera Puede haber Hecho Computación Etcétera Es decir Todas cosas Que preparan Para una buena elección Ocupacional Esto Nos pareció Interesante Volcarlo A una actividad En beneficio De la sociedad Un programa De extensión Universitaria Y así salió Un proyecto Ubanex Un proyecto De extensión Universitario Respaldado Por el consejo Superior De la UBA Destinado A preparar Mediante Una intervención Breve A los jóvenes Salidos Del secundario Para Sus Para esa Difícil Transición ¿Cuál es El proyecto? El proyecto Lo vamos a Comenzar En marzo Próximo En el Colegio Pellegrini El colegio La escuela Comercial De la Universidad De Buenos Aires Son Cuatro reuniones Para grupos De Veinticinco Treinta Estudiantes Que se Que se Inscriban Para ellos Reuniones Voluntarias Donde Vamos a Trabajar Sobre la Planificación De la salida Al mundo Adulto Y sobre Los requisitos Y las Características De la Ocupación Para los jóvenes Recién salidos Del secundario Llevando Esto después A una Práctica De Cómo Superar Una Entrevista De Trabajo Con La Realización De Entrevistas Simuladas ¿Cuál es el Mensaje En todo Esto? Esencialmente Que lo Que Lo Que hace Falta Para Entrar Bien Al Mundo Del Trabajo No Es Saber Algo En Especial Sino ¿Qué Se Hace Con Lo Que Se Sabe O sea Ese es el Cambio De Enfoque Que Estamos Proponiendo Y Creo Que Bueno Nuestro Trabajo Es Extensión Y Es También Investigación Trataremos De Constatarlo Esto En la Realidad Pero Estamos Bastante Convencidos Y Tenemos Bastante Fundamento En La Literatura Internacional De Me Gustaría Volver Sobre Algo Que Dijiste Lo Que Es Una Buena Decisión Digamos En El Sentido Que Uno Se Queda Tranquilo Cuando Tiene Logros Sería Interesante Digamos Que No Es Que Una Buena Decisión Es Solamente Lo Exitoso Lo Es 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 Dar Los Pasos Adecuados Aunque No Sean Tan Vistosos Ni Mucho Menos Que Lleva A Digamos Que La Felicidad No Es Algo Que Brilla Sino Lograr La Facilización De La Misión Cumplida Que Eso No Es Poca Cosa Exactamente En El Fondo Lo Que Nosotros Estamos Proponiendo Es Que Algo Que Para Lo Que No Te Prepara El Secundario Empecemos Por Acá El Secundario La Vida Del Adolescente En La Escuela Es Como Ir En Una Autopista Están Marcadas Las Entradas Las Salidas El Camino Etc Salir Del Secundario Es Salir De La Autopista Y Meterse En El Mar Borges Parece Que Nos Enseñó Que Para Los Nórdicos El Mar El Símbolo Del Mar Es El Laberinto O O sea Es Difícil No Hay Caminos Marcados Hay Caminos Que Te Llevan A Hundirte Etc Y Lo Esencial Es que Vos Manejes Y Desde Este Punto De Vista Lo Que Es Satisfactorio Lo Que Es Una Buena Carrera Satisfactoria Una Carrera Verdad Satisfactoria Es La Carrera Que Vos Haces Se Hace Camino Al Andar No No Digamos En realidad Digamos Esto Que Ustedes Están Iniciando Como Un Hecho Muy Aparentemente Muy Finito Dentro Del Ámbito De La Universidad Que Es Carlos Pellegrini En realidad Veree A ser Un Proceso Estructural Porque Porque El Chico Está Pasando El Secundario De La Cual Está En Una Etapa Muy Crítica Que Es La Adolescencia Por En La Adolescencia Adolece Digamos Y De Pronto Además Los Colegios Están Encerrados En Si Mismo De La Cual Es Entrópico De La Cual Cuando Digo La Facultad Va Por Lo Que Le Parece De La Carrera Y De Pronto En realidad Lo Que Me Parece Muy Bueno La Idea Porque Digamos Ese Paso De La Mismo Cuando El Paso De La Primaria La Secundaria Es Un Paso Muy Fuerte Yo recuerdo Cuando Nosotros Hicimos La Secundaria Como Primero Medido Nos Ponían Los Pantarolos Largos Así es Yo era Un Papito Querido Roberto ¿Querés Preguntar Algo? No Está Bien Estoy Escuchando Muy Atentamente Pero Dígan Ahora Que Interesante Vicente Que La Universidad De Buenos Aires Muchos Pensamos Que La Universidad Dicta Clase Que Uno Solamente Ingresa Del Colegio Secundario Para Definir Su Proyecto Profesional Y Solamente La Universidad De Buenos Aires También Hace Investigación Y También Tiene Este Tipo De Programas Como El Ubanex Que Interesante Esto ¿Esto Desde Donde Lo Hacen Profesor? ¿Y Quienes Son El Equipo? Bueno El Equipo Son Gente De La Cátedra De Psicología Del Trabajo Y Estudiantes Un Grupo Numeroso De Estudiantes Que Están Interesados En Participar En Esto Es El Principio De Las Relaciones Del Trabajo Acá Estamos Tratando Con Los Que Van A Ser Los Trabajadores De Dentro De Poco Claro Entonces Ya Están Trabajando Con Ese Universo Que Son Los Talentos Que Tienen Que Preparar Para Armar El Desarrollo De Carrera Para Ayudarlos A Pensar A Proyectarse Pero Sobre Todo Para Incorporarse Al Mundo Del Trabajo Porque Usted Bien Hizo Un Puso El Acento En El Tema Profesional Si Es Un Tema Pero Aquí El Tema De La Carrera Laboral De Ingresar A La Carrera Laboral La Pregunta Es Muy Diferente A La Pregunta De La Definición Del Proyecto Profesional En La Carrera Exactamente Y Además Yo Creo Que Tiene Un Alcance Importante O Se Habla De La Desocupación Que Es La Mayor Entre Los Jóvenes Yo Creo Que Si Tomamos Este Punto De Vista Tenemos Que Pensar Que El Problema No Es Que Los Jóvenes No Saben Trabajar Que El Secundario No Te Tiene A Trabajar No El Secundario No Te Tiene Que Enseñar A Trabajar El Secundario Te Tiene Que Preparar Para Aprender Cosas Este Y Los Jóvenes Que Salen Del Secundario Tienen Que Hacerse Cargo De Lo Que Ofrecen Se Acuerdan De La Famosa Ley De Sey El Economista Francés Que Nos Decía La Oferta Crea Su Propia Demanda De Alguna Manera Cuando Un Joven Es Capaz De Ofrecer Su Servicio Puede En Una Pequeña Medida Crear Ocupación Yo Ernesto Digamos Yo Soy Un Crítico Un Observador Que Tengo Dudas Con Respecto A Como Que Son Digamos En Las Sociedades Primitivas A Los Chicos Iban Acompañando A Los Adultos Iban Aprendiendo Es más Hasta Le hacían Hacer Una Prueba Para Definir Si Él Podía Sobrevivir O No Por Ejemplo Tener Que Cazar Un Determinado Animal En La Edad Media Los Chicos Iban A Trabajar Con Los Maestros Que Habían Dado Las Pruebas Que Calificaban De Maestro Resulta Que Ahora En El De De Desarrollo Donde Se Se Disocia La Educación De La Parte De Sangre Y Afectiva Resulta Que Tenemos Estamentos Entonces Me Parece Que La Idea De Ustedes Hace Lo Que Tendría Que Hacerse Estructuralmente Que Es Un Proceso Es O sea Cuando El Chico Está En La Primaria Los Últimos Dos Años Lo Tienen Que Preparar Que Es Lo Que Va Haber En Secundario Y Después ¿Qué Va A Ser A Futuro Y Fundamentalmente La Parte De La Porque En Última Instancia La Vida Es Educarlo Para Poder Sobrevivir Exactamente No es Solamente El Tema De Empleo Es No Darles Las Competencias Para Poder Obtener Los Medios Subsistencia Es Mandarlos A La Ruy Esto Es ¿Qué Es Lo Que Haces Con La Competencia Exactamente ¿Cómo Podés Activamente Crear Tu Carrera De Trabajo Esto No es Individualista Es La Manera De Elegir Una Carrera De Crear Una Carrera Es Activa Y Es En Diálogo En Comunicación Con Tus Amigos Tus Colegas Tu Familia Con La Sociedad Etc Estas Son Las Líneas Básicas De Nuestra Propuesta El De De Es Un Proyecto Vicente Disculpame Este Es Un Proyecto Que Me Parece Que Hace Unos Días Estuve En Una Universidad Donde Se Presentaron Unos Indicadores El De Fragilidad Laboral Y El De Fragilidad Social Muy Interesantes Los Dos Indicadores Sobre Todo El De Fragilidad Social Marcaba Casi Entre Pobreza Y Trabajadores Y La Sociedad Frágil Un 55% De La Sociedad Argentina En Ese Estado De Situación Y La Vulneridad Más Grande El Colectivo Más Grande Estaban Los Jóvenes Estamos Hablando Que Los Jóvenes Estaban Arriba Del 60% O sea Miren Donde Cómo Está Ahora Si Trabajamos En Generar Esta Muestra Este Trabajo Muestral Esta Investigación Puede Servir Para Empezar A Dinamizar La Sociedad Argentina La Energía De La Sociedad Argentina Porque Cuando Analizamos En El Programa Del Sistema Dual Que Vino La Licenciada María Eugenia Córdoba Que Había Estado En Alemania Nos Decía Me Llamaba La Atención Que Las Plantas En Alemania Eran Todos Jóvenes Ahora La Fuerza De Trabajo Que Hace Que Una Economía Empiece A Ser Productiva Son Los Jóvenes Porque La Gente Que Tiene Tiene Que Estar Para Mentorear Para Poner Talento Para Crear Para Otras Cosas Pero La Fuerza Laboral Tiene Que Ser De Los Jóvenes Pero Yo Voy El Licenciado Ernesto Es Subdirector Del Seiret Y Piñeiro Es El Director Ok Entonces Pero Esto es Interesante Que A que Está Abocado Por ejemplo En este Caso El Seiret Algo Muy Importante Que Es Construir Este Puente Que Es Todo Un Proceso Y Que Haya Continuidad Yo Recuerdo Cuando Estudié Que Alguna V Fui Joven Seguí Siendo No No Dice La Gente Que Seguí Y Resulta Que Entonces Hicimos Una Materia Que Hicimos Una Investigación La Ciencia La Investigación En la Argentina Y Resulta Que Nos Enteramos Estoy Hablando Del Año 60 Nos Enteramos Que Había En la Argentina Subvencionando Una Investigación Sobre La Mosca Tsetse La Mosca Tsetse Es Una Mosca Del Sueño De África ¿Y Que Tenía Que Ver Con Investigación Argentina Bueno Todavía me lo estoy Preguntando Acá están Investigando Cosas Concretas ¿Qué Hacemos Con Los Jóvenes En El Mundo Del Trabajo Pero Con 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 Es Definitoria Para La Sociedad Es Si El Echo De Este Que El Seiret Se De Que Está Dentro De La Carrera De Relación De Trabajo Se Preocupe Y Ocupe Y Dentro De Sus Limitaciones Le Trate De Respuesta Es Porque Cuando El 60% De Los Jóvenes Que Quedan No Pueden Ser Ocupados No Es Un Fracaso De Interigencia A Roberto Caldo Tiene Algo Interesante Para Decirnos Y Creo Que No Nos Equivocamos Cuando Nosotros Hace Tres Años Empezamos Estos Ciclos Con La Carrera De Relaciones De Trabajo De La Uva Roberto Nada Más Que Felicitarlo Al Profesor Y A Universidad De Buenos Aires Que Están Trabajando Por La Cultura Del Trabajo Porque Sin Computadora El Valor Fundamental Del Trabajo Y Entre Eso La Dignidad De Los Trabajadores Son Dos Cosas Muy Importantes El Valor Del Trabajo Y La Dignidad De Los Trabajadores Así Que Felicitaciones Profesor Felicitaciones A Universidad De Buenos Aires Gracias Roberto Profesor Dejamos Que Que Usted Haga Las Palabras Finales Recuerden Que Si Quieren Ingresar A Estudiar A La Uva Sociales Punto Uva Punto Ar Barreras Relaciones Del Trabajo O Ponen En Google Relaciones Del Trabajo Uva Y Ahí Van A Poder Seguramente Ingresar A Todo Lo Que Hay Como Para Ingresar La Cursada 2020 El Tema Para Graduados Docentes Toda Una Gran Familia De Nuestra Universidad De Buenos Aires Diga Profesor Creo Que La La Universidad Se Se Define Y Se Diferencia Porque Hace Investigación Además Esa Investigación Es Mejor Si Le Sirve A Alguien Creo Que Estamos Tratando Con Un Tema De Impacto Social Si Lo Nuestro Sirve Puede Multiplicarse Puede Extenderse Y Puede Servirle Tal Vez A Mucha Gente Eso Sería Bueno El Tema Del Trabajo Es Vital Por Ese Tipo De Investigación Es Una Actividad Vital A La Vida Económica Del País Bueno Terminamos Nuestra Temporada Diez De Este Programa Radial De De Investigación Social Y Noticias Del Trabajo Y El Empleo El Observatorio Del Trabajo Que Entendimos Cuando Iniciamos Que Sucedía Que Los Papers Quedaban En Los Reservorios Y Nadie Los Conocía Y Veíamos Que No Tenía Impacto Social Que Era Parte De Un Círculo Entonces Dijimos Vamos A Hacer Divulgación Científica Vamos A Hacer Un Aporte Al Mundo Del Trabajo Vamos A Convocar A Los Actores Que Realmente Tienen Cosas Que Decir Vamos A Vincular Al Mundo Del Trabajo En La Argentina Al Mundo Vamos A Mejorar El Capital Humano Vamos A Mejorar Todas Nuestras Empresas Y Nuestros Líderes A Través De La Innovación Vamos A Trabajar En Formar A Los Nuevos Talentos A Generar Elementos Que Permitan Que En Este Cambio De Paradigma Que Vivimos En El Mundo Del Trabajo Hoy En Esta Era Digital En Esta Cultura Abierta En Todo Esto Tecnológico Que Viene Que Ya Se Viene Lo Cuántico Y No Sé Cuantas Cosas Más De Inteligencia Artificial Ya Quedó Vieja El Blockchain Quedó Viejo Y Va Avanzando A Una Velocidad Pero Saben Que Nosotros Somos Los Hombres Somos Las Mujeres Hombres Ahora Mujeres Y Hombres Juntos Somos Lo Que Hacemos La Vida Y Somos Lo Que Tenemos Que Ser Protagonistas Así Que Gracias A Nuestra Universidad De Buenos Aires A Todos Sus Actores Que Han Pasado Por Aquí Gracias Profesor Enrique Ernesto Ernesto Enrique Porque No sé Por qué Le dije Enrique Porque Debe ser Que Tiene Cara De Rico También Gracias Gracias Profesor Enrique M Aguirre Profesor De La Universidad Gracias Roberto Caldo Gracias Vicente Españolo Gracias Ricardo María Piñero Prince Gracias Franco Palermo Gracias A vos Por Acompañarnos Gerardo Desde La Operación Técnica Con Tu Paciencia Con Tu Calidad Profesional Gracias A este Medio A Ecomedios Que A la Familia Marvazo Que Así Como Le dije En una Entrevista Que La Van A Ver En www.comedios.com Y En Todas Las Páginas Que Van A Dije Que Es Una Familia Que Realmente Quiere Trabajar En La Evolución Y Por Eso Lo Sumamos A Startup Olé Y Fueron Jurados Juntos Con Nosotros Y Muchos Miembros Más Gracias Los Quiero Mucho Y No Digo Los Quiero Los Entada Así Que Que Tengan Un Muy Buen Final De Año Y Que Arranquemos Un 2020 Con Paz Con Trabajo Con Esperanza Y Fundamentalmente Mirando El Futuro Entendiendo Que La Argentina La Vamos A Hacer Entre Todos La Vamos A Salvar Entre Todos Porque Si No Es Así No Realmente No Es Justa Así Que Vamos A Trabajar Desde Esta Arena En Forma Permanente Para Llevarles Este Tipo De Aporte Nos Encontramos En El 2020 Y Dios Quiera Que Sea Aquí En Ecomedios